Y tu mamá, no digas eso Ay, como hay, tú viste como han hecho Y le hacen mi dedito, ve No, espérate La princesa se puso bellaca Hay unos señores que nos miran rápido Pues que le vaya bien Que no tengo tiempo para perder Bailecito de felicidad, pues estamos en México Hola, ¿cómo estás mi gente? Y bienvenidos un día más al canal Por si no la conocen Yo soy Alita's Girl Y mi nombre es Lile Y somos Dos cubanas Viviendo en México Viviendo en México Entonces llevamos aquí Espérate, estornuda mujer Llevamos nueve meses aquí Disculpen, estas son cosas que pasan Pero vamos a seguir normal Llevamos nueve meses aquí Entonces te vamos a hablar Qué son las cosas Que ya como Llevamos parte de nosotros Cosas de México Que ya son parte de nosotros Sin las que pudiéramos vivir Ya son parte de De nosotros ya De nuestro ser, de nuestro interior Seguramente cosas que ustedes dirán En serio O que nos pensamos que jamás inunda Sí Pero miren Para que vean Las vueltas que da la vida Exacto Cosas que uno no está detrás Y de momento Ya no puedo vivir sin esto No puedo Ay, yo no puedo vivir sin la compañera Lile Es que soy psicóloga Pero no me paga Sí, Lile No me paga No me paga No me paga Tienes que Voy a empezar a cobrar comisiones Si necesitas una psicóloga Escribe Al número que te voy a dejar Acabas en pantalla Bueno Entonces Que empiece el video Estre un cacho de piel Con vellos Incluidos Le voy a preguntar Le voy a preguntar A mi invitada de hoy Justo con mi java Dígame usted Compañera Alita ¿Qué? 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 Ya lo que tú sientes Que forma parte de México Que ya forma parte de ti Siendo cubana ¿Qué es lo que ya tú dices? Ya de Que no puedo vivir así Que me gusta mucho, mucho, mucho A lo mejor suenará un poco raro Pero como me gusta la 3B ¡Ay! ¡Viva la 3B! ¡Ay, conseguimos! ¡Y la gachera de la 3B! ¡Sí! ¡Yo la amo! ¡Sí! Y la pechuga de pollo Bueno, tú sabes Tú sabes que Tú has ido Alita ha ido a la calle Tú sabes que la 3B nos queda A dos cuadras Ahí vamos Vamos a hacer las compras Y vamos Es que yo me siento tan feliz En la 3B Cada vez que voy Sí, sí Igual ¡Pues sido! Lo afirmo, lo afirmo Lo más lindo Que en la 3B yo siempre veo Los cosas que están ahí Que están en rebaja Siempre veo los pozuelitos Cosas del señor ¡Las alfombras! Y los peines Sí, porque son como Y jugueticos para niños Y dios Y mira, eso lo puedo comprar Para el Manuel de Popúa ¡Ay, ese como me gustó! Me lo voy a comprar Confirma Confirmada La 3B, mira La 3B A mí me encanta La 3B Es que ya lo dices Deberían ponerlo en todo el país De hecho Sí, porque son Esos van a seguir Solo está acá 3B Patrocínanos Aquí tienes un 2x1 Y yo Lo que ya siento mío ya A ver, bueno Dame acá tu micróf Ya le tengo el capo de abajo Lile Pozo Youtuber cubana Que vive Hace 9 meses en México Que usted Ya no puede vivir sin eso acá Yo por supuesto mi amor Como Tan buchera que soy Que me gusta la comida Que como más con los ojos Que con la boca Pero Yo no puedo vivir ya Sin los puestecitos de comida Que hay Por todos lados Eso ya forma parte de mi ser Ya, esto es la tierra Que me viola ¿Me entiendes? Eso ya forma parte de mi ser Que yo salga Y en cualquier esquina Hay un puestecito de taco Hay un puesto de taco De quesadilla De lo que sea Venden ahí Cualquier cosa Si Los mexicanos están surtidos Por donde quieran Ay, sí Como hay comida Sí, sí Eso de que donde quiera Ya Me mataste el corazón Ay, sí A mí eso también me gusta mucho Sí Es que Me siento entrevistando Mira Y la presentadora Mira la sexy Es para cuando Lo hagas en la edición Entrevistadora Tú sabes que se sientan en las sillas Así las mujeres Dice Bueno Yo la verdad He estado aquí Y he estado Maravilloso Maravilloso Esto aquí es espectacular Estupendamente Yo la verdad Así hagan Así, así mismo Lo he dicho Lo he dicho Una pasión Bueno Los puestos Los puestos de comida Por todos lados Es una cosa Que de verdad México, mira Te la rifaste ahí Tienes 100 De 10 Sí, sí, sí Definitivamente Bueno, toma su micrófono Gracias 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 Y ahora proseguimos con Alita Alita ¿Qué usted piensa? ¿Qué otra cosa usted piensa que ya forma parte de tu ser? Dominante Rampampante Obviamente De México Todo en antes Me encanta Caminante De México Que ya es parte de ti Que ya no puedes ya Que ya forma parte de tu ser Yo creo que algo también Como estábamos hablando La libertad ¿No? O sea que aquí tú puedes decir Todo lo Pues lo que tú pienses Pero también los Los memes En redes sociales Ay, sí Que los mismos Que los mismos mexicanos se hacen Tú te puedes burlar De lo que te suele decir De los ovarios Que no hay problema Te puedes burlar Es como que Los mexicanos son como Muy burlones Entre ellos mismos Y se ríen Sí, son Como decimos los cubanos Son joledores Son dadores de chucho Sí Sí Sí, sí, también Es como con esto todo De los debates presidenciales Y todo esto Ay, como hay Tu viste como han hecho Y le hacen mi dedito de No, espérate Y no siguen La princesa se puso bellaca Ay, no te quito y puti Mira, mamá, diva La mega abuelita Y los tres Los tres Se ponen así Los tres candidatos Los tres candidatos bailando Mira, eso Se me deja Eso hacemos allá Y te mata El crucifijo Muchacha Desapareces Te rafas de la tierra Una mano arriba Te imaginas A cabero Un mano arriba Ay, me puse cuti puti Una mano arriba Levantando el pinky Dale puti vuelta Como Hello Kitty ¿Verdad? Dile que no tengan que aprobar el refugio Bueno Ay, no, yo te digo No, pero es verdad La libertad La libertad Que hay La libertad de expresión y que hacen de todo un chiquito y una broma y así, están como muy jocosos, ¿no? Y también, tú fuiste a la zona rosa, también ese tipo de libertad de expresión y tú sabes que en Cuba hay como más tabú con eso. A ver, independientemente de si tú creas que sí o que no, lo que tú creas es una forma de expresión que yo digo, wow, que interesante, ¿no? A mí me llamó la atención porque en Cuba esto tú nunca lo ves. No, en Cuba tú sabes que todo es, mira, y tu mamá, no digas eso. Entonces cállate, cállate, no hables más, cállate la boca. Sabe, cuidadote todo el tiempo para que no te pase nada más, y tu mamá, oye, no digas eso, ¿sabe? No digas eso, ¿sabe? Para cuidarte, ¿por qué? Sí, es complicado. Porque una es así, una es así. Hay un cuento en la familia mía, de una primita mía. Ay, no me acordará, pero es como que le dice que los niños están pasando hambre, que no tienen juguete, que no sé qué qué, que va a una visita y dice eso, ¿sabe? Ya sabes. Tú sabes que la visita, cuando visitaban la escuela, la visita en Cuba, tú sabes. Ah, sí, y qué problema, y qué no sé qué. Sí, no, no hay ningún problema, todo es color de rosa, los pajaritos cantan. Mira, y que tú dijeras algo, uno siendo niño, pero es que sí, no hay, desde niño, estamos como adoctrinados a... Sí, 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 es que desde... Calladito, te ves más bonito. Calladito, te ves más bonito. Es fácil. Pero bueno, confirmo, cambiemos de tema. A ti, ¿cuál te gusta? Y a mí, algo que forma parte de mis mañanas, de mis tardes y de mis días, que ya no puedo vivir sin eso, se compran colchones. Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan. Búsquenme como pregonera, yo puedo ensayarlas. Es la misma mujer, ese audio lo recopilan y lo comen. Sí, es como el bocadito helado de Cuba, como el bocadito helado de Cuba, que ya forma parte de uno, como cubano. El bocadito helado, o se compra cualquier pedacito de oro. Esos pregones, que son de nosotros los hispanos, son de nosotros los latinos. No te imaginas, es que eso tú no lo vas a ver en Estados Unidos. Esa joyita. Exacto. Es una joya mexicana. Esto es una joya. Entonces, eso ya forma parte de mi día a día. Sí. Se compra, te lo juro. Es que lo he hecho, eh. Aquí hasta videos, yo les digo, de memes y todo eso, se los ponen. Sí, memes y todo eso. Es que mira, nada más la libertad de estos niños en una fuente. ¿En Cuba no tuviste unos niños en una fuente mojándose? Por supuesto que ustedes saben que yo sé que yo voy a terminar en la fuente también, porque yo tengo calor. Yo traigo unas medias de estas gordísimas con el calor que hace. Aunque sean las paticas mías. ¿Estás grabando? Voy. Otra cosa que ya México, que ya hace parte de mí, que ya, ya, ¿me entiendes? Ya es mío, ya, no puedo. Es el transportation que tenemos por atrás. Mira Coca-Cola pasando y todo. Coca-Cola me persigue. Me persigue. Me persigue. No sé cómo. Hay unos señores que nos miran rápido. El transportation ahí está parado. Pero esto es lo mejor que hay, porque tú llegas a tu parada. Ahí estábamos hablando de la guagua en el en vivo. Tú llegas a tu parada. Ponte el micrófono más cerca. Llegas a tu parada y la guagua ha salido, te voy a ir a buscar. A ver. Agárrate que nos fuimos. Chao, fue parada que me quedo en esta. Y eso es rápido. Esas cuestiones de cinco minutos, dime que no alito. Sí, sí. No, y que tienen un... Sí, porque queremos hacer videos de esos también, del transporte. Lo que me pasó a mí con eso. Pero mira. Aprieta un botón que está en la guagua, que haces. Esto es chofer. Como diría en Cuba, chofer, parada, que me quedo en esta. Bueno. Y haces. Y te dejo ahí. Y me voy. O sea, el transporte de México es muy, muy funcional. Día güey. A ti, de todos los transportes, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué más te gusta? A mí me gusta el Metrobús. Porque, ¿sabes? Cuando subas arriba, siento que estoy como una boba turismo de bus. Sí. Yo me siento así. Y hay aire acondicionado para el calor. Muy bueno. Sí, muy importante. Muy bueno, muy bueno. A mí me gusta el metro porque vivo muchas aventuras ahí. Ahí puedes ver cosas. Le voy a dar un video por ahí. El video del metro. Que yo vi del metro. ¿No te acuerdas de eso? Del último vagón. Que nos encontraron. Dime si quieres hacer un video. Dime si quieres hacer un video en el metro del último vagón. Y nos hacemos pasar por noviajitas. Para poder ver qué pasa ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Entiendes? Yo, yo. Entonces, déjenlo en los comentarios. Comenta. En el metro pasan muchas aventuras. Yo te voy a dejar un video que hice en el metro. Dentro de un señor que trae un outfit muy coquet. Muy tumbé. ¿Sí? Y todo lo que... Yo te voy a seguir en el video. ¿Para qué tuve? Ay, no me voy a verlo. En el metro pasan muchas aventuras. Entonces. Metrobús. Y el metro. Y el metro. Voy a hablar yo ahora. No, oigan. Pues con las otras cosas que a mí me gustan. O sea, que no puedo vivir. Me gustan mucho los correos tumbados. La música, mi amor. La música mexicana. No tanto lo que es rejetón mexa. Sino pues... Los correos tumbados. Los correos tumbados. ¿Cómo se dice cosas bélico? ¿Cuál es la palabra antes de...? Ay, no sé. Bueno. En fin. Canciones belicosas. Esas canciones. Natanae. Pasas plumas. Fuesas rígidas. Este tipo de grupo. Xavi. Aquí se va. Pues que le vaya bien. No tengo tiempo para perder. Ella se piensa que es la única mujer. La boda de Witte. La coche. No, Lili. A ver. Espérate. Esto me lo tienen que enseñar a bailar Alita. Bueno, yo creo que... A ver. Según yo es así. Así. Ajá. La boda de Witte. A ver. A mí una vez me dijeron. No tan cubano yo. ¿Y tú? ¿Cómo puedo hacerlo de no tan cubano? Es que no sabemos, ¿sabes? Entonces... Pero aparte. Lo cubano también forma parte de nosotros. Así que todo lo que hagamos. Va a ser una mezcla. Todo tiene que ser mexicubano. Como si alguien tiene un negocio de hacer jabas. Patrocíname. Y no te pones ahí el logo tuyo. Bueno. Entonces. Ajá. Dígame algo usted Alita World que forme parte de su ser. Otra cosa. Bueno. Para mí... Es como... Suena un poco... A lo mejor raro. No sé. O antes no pensaba que eso me pudiera pasar. Pero siento que a veces ante situaciones... A lo cubano pues respondería de una manera. Pero ya no respondo a lo cubano. Sino que ya se me viene la frase para responderlo. A lo mexicano, ¿no? Con un mexicanismo. Y yo digo, ¿pero por qué respondí con mexicanismo? Sí. Sí. ¿Sabes? Es como que... A veces me hablas a mí así y yo... Mira. ¿Sí? Sí. Se te va el... No mames, Lile. Ay, sí. Y yo. Sí, porque... ¿Estás fuerte? Sí. Porque es que no sé. A veces siento que como que en lo mexicano tiene más fuerza. Sí. No lo sé por qué. Pero me ha dado por eso. En vez de... En una expresión. Cuando está sucediendo algo decirlo a lo cubano, coño. Yo pasé 20 años en Cuba. Sí. Sí. Ay, me acuerdo cuando te molestaste. Después por algo que valía más... Al día valía caro. Al día valía caro. Al día te dicen... Ay, no mames. Te voy a pagar. Y yo... Mira cómo anda. Como dicen en Cuba. ¿Tú qué vas a decir cubano? Anda ahora bailó. Pero es que sí se te pega. Y aparte son... Te va pegando. Y cuando estás tanto tiempo eso también con mexicanos. Sí. Igual que a aguas o... Aguas, aguas. El mismo mande. ¿Para qué vas? El mande a mí no me gusta mucho. No sé. Al inicio tenía más conflicto con el mande. Ahora ya no tanto. Pero al inicio que más me caía el mande ese porque decía yo no te estoy mandando. Sí. Sí. Es como algo... Pero bueno, son choques culturales. Sí. Choques culturales. Son cosas que uno va usando... Es que es la misma típica palabra de en vez de cola decir fila. O de vez de javita decir bolsa. No. Yo le digo java. Fíjate. Y también como nosotros mismos se nos pegan. Ellos escuchándonos. Ustedes escuchándonos nosotros. También dicen... Sí. Yo tengo una amistad. Yo tengo una amistad que me dice... Compré pan con perrito. Sí. Igual que me dicen en los en vivo ayer mismo me estaban diciendo... Chao pescado. Me dan la vuelta de picadillo. ¡Ehhh! Pero ustedes mismos también se van adaptando y les va gustando cómo hablamos nosotros. Y así también es nosotros para con ustedes. ¡Ay! Para con ustedes. ¡Ay! Qué lindo te quedó eso. Sí. Estoy sacando mis palabras prohibidas. También nos gusta eso de utilizar también las expresiones. Es que también de cierta manera te ves obligada a utilizarlas para que te entiendan. Sí. Y yo el ahorita yo nunca lo acabo de entender. El ahorita. Yo no sé si es ahora, si es mañana, si es después. ¿Por qué? Sí. Sí. O nunca. El ahorita me causa conflicto. ¡Es ahora! Pero bueno, déjenme en los comentarios ahí todos los significados de la palabra ahorita. Bueno, Lili, dinos otra de las cosas que para ti aquí en México ya no puedes vivir o es muy parte ya de tu día a día. Ya me acostumbré. Ya es parte de mi ser. Ajá. Y de producción también porque somos uno. Love you. I love you, papi. I love you, papi. I love you, papi. Un besito para ti. Porque no, eso es solo mío. O sea, él me lo dijo y yo dije, ay, sí, es verdad. Lo del clima, el clima, el clima es loco. Sí. El clima es loco porque lo vimos por la mañana hace frío, que en medio día hace calor, que por la tarde vuelve a hacer frío y de momento hay una ventolera. Y cuando tiene suerte, un poquito de agua. Oye, estos días ha estado tronando unos truenos que yo me asusté. Sí. Y yo dije, en el edificio de al lado mío, yo creo que tiene unas antenas. No. Y de momento tiene unas ventoleras de momento. ¿Qué me asusté? Ay, gracias. Ah. Y yo metí unas ventoleras. Entonces, es como un clima loco, pero me gusta. Y en tiempo de frío, o sea, en invierno me gusta más todavía. Es que es como muy fresco, la verdad. Sí, es muy fresco. A mí me gusta el frío. Yo antes era team calor, pero ahora soy team frío. O sea, me gusta más el frío. Yo no soy team de nada. Yo sí, yo sí. Con los calores estos, mi amor. No, hay que ser team frío. El team calor ya pasó de moda. Ya estos calores, estas temperaturas están demasiado deselevadas. No, no, no. ¿Y tú cómo te has acomodado en el clima? A mí me gusta, pero, ¿sabes? Yo no soy como ningún team, ni team calor, ni team frío. Es como lo que venga. Es lo que venga. ¿Te pones frío? Sí. Ajá, pero me gustan los dos. Realmente el clima en la Ciudad de México es bastante amable. Realmente con uno. A mí me gusta, a mí me gusta. Lo que sí, algo que he notado, no sé si tú lo has notado, que la gente está como que últimamente está diciendo que el calor que está haciendo en la CDMX es demasiado. No. Y yo lo siento. Todo el mundo. Pero sí, pero yo siento, yo no siento que sea como un calor tan fuerte. A ver, también no tengo referencia de tantos veranos porque cuando llegué en agosto estaba haciendo frío esos días. Pero, ¿sabes? En referencia con otros veranos, yo siento que es como el mismo calor de Cuba, lo que no sudas. No sé, pues, no estoy sintiendo ahora mismo como que porque está haciendo un calor. No sé. Yo no lo siento así. Porque viene de la isla tropical. Ajá, yo no lo siento tan fuerte así. Pero la temperatura, pues. Pero gente que si lleva años viviendo acá, si dice que este verano está siendo mucho más caliente. Pero no, mundialmente esto está hot. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya gustado mucho, que te hayas divertido. Creo que cada uno de los aspectos que dijimos han sido cosas que durante todos estos nueve meses, ¿sabes? Nos han acompañado y a mí la verdad que muy contenta. Es que sí. Me encantado con estar en México. Pues sí, es que uno se va adaptando cada vez más y tú se vas diciendo, esto ya... Es como normal y son cosas que no sean normales. Sí, es como y ya lo vas haciendo parte de tu día a día, parte de tu rutina, de tu ser. Definitivamente. Entonces, bendiciones para ustedes, bendiciones para nosotras. Bailecito de felicidad porque estamos en México, caballeros. Bueno. Los norteños te van a acabar contigo. Bueno, ayúdame. Si yo te pongo a bailar repartero. No vas a ver. Así que no. No juzguen. No juzguen, no juzguen. Que lo hacemos mal, pero lo amamos. Comenten ustedes, ¿verdad? Sí. Que nos comenten qué es lo que ellos sienten, como que sienten... Ustedes, ustedes mexicanos, qué es lo que más sienten de su país, que es suyo, que sienten que es suyo, que es parte de su día. Sí. Y como extranjero, déjalo también en los comentarios, que... Muy atentos a los comentarios. Vamos a estar atentos a los comentarios para decir, ay, mira, somos gemelos. O no. Y decir, ay, yo también, porque a lo mejor a mí se me olvidó algo. Sí, porque seguro que se responden también. Y yo digo, ay, yo también, yo también. Y te doy like. Yo también. Yo también. Y tú también. Y tú también. Entonces, confirmo. Confirmo. Aquí todo esto es gay. Hicimos un video en el canal de Alita. Sí. Pásense por allá. Está muy bueno. No voy a decir de qué. Bueno, aunque en este punto yo creo que... Ya salió. Ya salió, pero... Pero vayas a chismear. Ve para allá, porque mi vida... Tienes que saber. Entiendes. Comenta, suscríbete, comparte. Comprimo con un vecino, con tu tía, con el extranjero que vive en tu... No sé, con alguien. Con el cubano que vive en tu cuadra, no sé, con alguien. Un besote. Hasta la próxima.